Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Hola, hola, creo que ya estamos al aire. Ya estamos. Bueno, yo voy a presentar el programa porque es día de la mujer y no está Flor. Entonces, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fórmula. Vamos a presentar el lunes, el Día de la Mujer, Flor Rubio, por supuesto, estará con nosotros en algunos momentos, en otros no, porque también está de manera simultánea en Venga la Alegría. Disculpen si se escuchan algunas irregularidades con nuestra transmisión, pero bueno, ya saben que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. Y por supuesto, quiero darle la bienvenida a todo el equipo que hoy me acompaña, que bueno, que los abrazo, los quiero y los estimo, compañeros. Mi querido Gabo Cuevas. Hola, hermana de luz. Oigan, si escuchaban un poquito la conversación del tío Mario que no se veía en su Zoom, es porque el tío Mario le encanta su cuadro. Obviamente cuida su perfil y todo, ¿no? Pero, oigan, pues yo estoy muy triste. De verdad que la noticia de la muerte de Cepillín, justamente hace ocho días presentábamos una entrevista que le hacía a su hijo porque empezaba con este dolor de espalda que finalmente lo llevó a ser operado el domingo anterior y tristemente pues despertamos hoy con la noticia de que el payasito de la tele ya pasó a otra dimensión de esta vida. Platicaremos de ello, también del tema de Daniel, de Daniel, esta actriz, Dani, que bueno, fue... Dani Barriel se llama, ¿no? La semana, el viernes, para ser exacto. Así es. Dani Barriel. Y les traigo, ay, no saben, mucha información, muchos rumores de Survivor México. Y bueno, mi querido Juelito Farril de mi corazón. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy, pero muy buenas tardes. Analu, primero que nada, felicidades, porque como entré ahorita casi al 3, 2, 1, pues ya no me dio tiempo de felicitarte. Pero felicidades a ti, a todas las mujeres de este equipo, por supuesto, a nuestra querida Flor Rubio, ¿verdad? Y de manera muy especial a cada mujer que todos los días pues nos hace el favor de compartirnos un poco de su tiempo para escucharnos. Las abrazamos desde aquí con todo el cariño, el respeto y pues con todo el reconocimiento. Todos los días en realidad debe ser el Día Internacional de la Mujer. Hoy tiene pues más notoriedad, claro, pero en realidad nuestro reconocimiento para todas ellas cada día y cada minuto, porque simplemente ustedes son la vida misma. Así de fácil y de simple. Gracias, mi querido. Y bueno, pues hablaremos, por supuesto, de este caso que Gabo ya mencionaba. El fin de semana les presentamos en la edición de televisión, pues una entrevista precisamente con Gonzalo Peña, que grabamos antes de que ocurriera todo esto. Tendremos un poco más de esa entrevista y el contexto, ¿no? Y también pues sería interesante comentar, por supuesto, lo que ocurrió ayer en Estados Unidos, ¿verdad? Porque ayer pues Oprah Winfrey presentaba la primera entrevista del príncipe Harry y de su esposa Megan Marcos. Se puso buenísima. Se puso bien sabrosa y entonces Inglaterra en la madrugada parado de pestañas, ¿verdad? Y reuprimiendo ediciones especiales porque eso se puso color de hormiga, compañeros. Así es, así es. Y mi querido, pero no menos importante, porque se vino, estuvo al último porque estaba arreglando su cámara, mi querido Mario de la Reguera. Hola, hola, hola. Pues nada, aquí estamos. Muy contento de estar con ustedes. Felicidades, mi queridísima y bellísima, Nalu. Qué bárbara, cada día estás más bonita. Hablo, bueno, más que nada, pues también con lo de la muerte de Pijín. Ahora sí que quien se llevó la exclusiva fue Sale el Sol, fíjate, fue el primero de los programas matutinos, el primero que la dio en directo. No sé cómo lo hicieron porque yo creo que estaban ahí al lado de cuando dio su último suspiro porque ya estaban las cámaras con uno de los hijos de Pijín entrevistándolo. Y pues ahora sí que sin querer queriendo ganó la exclusiva Sale el Sol. Después vi que Televisa y después ven a la alegría, pero ven a la alegría. Qué padre que se quedaron porque ahorita están pasando testimonios. Acaban de pasar uno maravilloso de Yuri, de mi paisana Yuri, que recordó que ella debutó en una película de Cepillín. Fíjate, siendo bien niñita, todavía ni pensaba yo no venirse a vivir de lleno aquí en México. Y bueno, pues más adelante seguimos platicando porque Cepillín, hay mucha tela de dónde cortar. Pues de una vez yo creo que vamos a abrir con, digo, bueno, aparte del muro que pusieron en Palacio, que se volvió una ornamenta divina de protesta, que bueno, que ustedes pueden ver las imágenes, todas las están compartiendo por redes sociales. Entendemos que hay pandemia, que las marchas no sean iguales. Pero bueno, eso nada detuvo a muchísimas mujeres que alzaron la voz. Y bueno, conmemorar primeramente este día, verdad, por lo que significa y visibilizarlo. Y por supuesto también damos la información de los espectáculos, que es muy importante. Lo más quería acotar que hubo muchas, muchas figuras públicas que, bueno, que dieron su granito de arena a la marcha y que hicieron posicionamientos en redes sociales, entre ellas Pati Chapoy. También la casa del periodista Andrés Römer fue amurallada con un muro que ya evidentemente ya fueron ahí a pintar y donde le pusieron de cosas porque este fin de semana se dio a conocer que tiene más de 61 denuncias por acoso sexual y abuso sexual. Y Pati Chapoy la estuvieron cuestionando en redes sociales y le dijeron oye, y Andrés Römer dijo de patitas a la calle ni una más. Ana, me encanta esta información. Creo que todo lo que está pasando con las mujeres es un movimiento bastante admirable. Pero ¿qué te parece si entramos en cuestión de información de los espectáculos en relación a Cepillín? Sí, nada más di el preámbulo para ir a Cepillín, pero quería darle su lugar a lo que estamos visibilizando el día de hoy y ahora sí entremos a lo de Cepillín. Y continuamos con más información de este tema más adelante porque hay muchos temas relacionados al Día Internacional de la Mujer. Pero bueno, esta mañana, como bien lo acaba de decir el tío Mario, ayer por la tarde su hijo Ricardo, hijo brazo derecho en el espectáculo y en todo sentido de Cepillín, que es con quien Cepillín trabajaba en estos espectáculos circenses, él compartía en Facebook en la tarde, como a las 4 de la tarde más o menos, si no mal recuerdo, un mensaje donde decía que su papá estaba delicado y que pedía oraciones. Entonces, algo que a mí en lo personal me llamó mucho la atención porque desde el domingo pasado, cuando su papá sale de esta cirugía, que recuerden que él empezó con dolor de espaldas al momento de bajar las escaleras de su casa y ese dolor de espaldas justamente lo llevó al hospital, lo llevó a ser operado y finalmente había salido aparentemente muy bien. Luego empezó con más dolores, pero empezó a tener problemas respiratorios y luego su hijo compartió que a su papá en este proceso de estudios descubrieron que tenía cáncer. Pero algo que generó igual como muchas dudas era que Cepillín se veía radiante, siempre se veía muy bien, siempre se veía muy fuerte y pues fue justamente hace unas horas que la información de Cepillín se dio a conocer en los medios de comunicación de que había partido de este mundo. En lo personal, yo les tengo que decir que yo soy muy fan de Cepillín, ojalá haya el link que nos pueda musicalizar este bloque con ello porque sin duda Cepillín fue y sigue siendo el payasito de la tele, uno de los íconos más importantes con 50 años de carrera, estaba ahorita celebrando sus 50 años de carrera en Venga a la Alegría le hicieron un homenaje justamente el año pasado donde se le reconoció esta trayectoria y estaba viviendo muchos elogios por estas cinco décadas de hacer reír a generaciones diferentes. Escuchaba la entrevista que le hicieron en Venga a la Alegría a su hijo donde decía que Cepillín se pudo despedir de sus nietos a través de una videoconferencia donde justamente sus palabras fueron, le dijo a su mujer pues que ya estaba cansado, que ya estaba completamente, pues que ya no podía, ¿no?, sobre esta lucha. Oye, es que fueron muchas cosas y aparte de que en el hospital le ha dicho tienes cáncer linfático, a mí me parece que eso lo ha de ver devastado, Gabo, eso desanima a cualquiera y más si él estaba lúcido y consciente pese a los procesos que estaba viviendo, a mí me parece que es devastador escuchar algo así y lógicamente te baja la moral inmediatamente, ¿no? Sí, 100%. Sin embargo, creo que en las próximas horas ya estaremos dando más información de lo de Cepillín. Desconozco dónde va a ser velado, pero esa cobertura seguramente me tocará a mí por toda la tarde y ya el día de mañana les estaré presentando detalles de esta triste noticia y que pone de luto al medio del espectáculo. Joel, ¿te parece? Vamos a una pausa comercial y regresando te doy la palabra, hermano, para que tú compartas, al igual que Rafa, en su postura sobre la partida del payasito. Por supuesto. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Fórmula Espectacular. Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular. Ay, no, no, no. Estoy leyendo muchos mensajes justamente del tema de Cepillín, pero bueno, Joelito, creo que sería importante conocer tu postura sobre la partida del gran comediante que vemos muchos mensajes de gente del espectáculo, que creció justo la semana pasada, creo que fue el martes, que entrevisté a Julián Álvarez. Entonces, él decía que había crecido justamente con su música y que le encantaría, o en ese momento estaba interesado en aportar y apoyar a Cepillín por los gastos médicos que estaba requiriendo con su lucha, pues con esta batalla, ¿no? Pero bueno, Joelito, te doy la palabra. Y no nada más, Julio. En realidad, bueno, sí, varios artistas se organizaron. Angélica Vale hizo lo propio en Estados Unidos y de este lado, pues también, bueno, Aracel Arámbula también hizo algo por ahí. Y otro grupo de artistas se cooperaron para hacer una especie de cooperacha, ¿no? Para poder, de alguna manera, ayudar a llevar todos los gastos que se venían con esta rehabilitación, que desafortunadamente, pues ya no alcanzó a llegar nuestro querido Cepillín. En este momento estoy seguro que sí, varios millones de personas, de adultos, a los que les tocó crecer con Cepillín, a los que les tocó que en sus cumpleaños les pusieran las mañanitas con Cepillín y que algunos, hasta la fecha, se la siguen poniendo. Bueno, se sienten como, pues sí, de alguna manera con ese duelo, ¿no? Porque es como si te quitaron un poco, una pequeña parte de esa infancia. Y por supuesto que eso siempre pesa, pero al mismo tiempo, gracias a esto, pues Cepillín se pudo consolidar como un personaje icónico del entretenimiento mexicano. Les doy un dato, en la década de los ochentas, pues Cepillín llegó a estar hasta en dieciocho países de este continente, pues gracias a este programa que tenía en el canal, creo que era en el canal cinco, me parece, ¿no? Y que lo tuvo durante tres años, y bueno, pues con ese programa se popularizó. Y la verdad es que yo creo que, no sé si les ha pasado, no sé si han observado con nuestros sobrinos, con nuestros hijos, con nuestros ahijados, que de pronto es increíble como, aunque han pasado quizás 40 años de que lanzaron la Feria de Cepillín, en el Bosque de la China, etcétera, bueno, pues los niños siguen reaccionando, los niños de hoy siguen reaccionando a esa música, a la interpretación de don Ricardo González, y bueno, eso por supuesto se debe a algo, ¿no? Eso tiene un valor, y estoy seguro que, pues ese recuerdo seguirá viviendo por mucho tiempo más, mi amor. Qué fuerte, la verdad está muy fuerte la partida de nuestro querido Ricardo González, nuestro querido Cepillín. Yo en lo personal les voy a compartir que yo de niño, él fue mi estrella, y muchos me dicen, no hablen tanto de Ricardo, bueno, dos personas me escribieron, no muchos. Pero yo creo que una persona, ajá, yo creo que una persona como él, para mí sí lo es. Claro, para ti, para la televisión. más de generaciones que no, para mí yo creo que Cepillín ha sido un personaje que los que hoy tenemos 30 años, crecimos con su música, que fue justamente el búsqueda de la China, yo no sé, pero la canción que me hacía llorar de Cepillín, es la que decía, al cielo voy a ir y le voy a pedir, no recuerdo cómo se llamaba, Juelito, pero hablaba de su mamá, que le decía, al cielo voy a ir, ¿te acuerdas Ana? No, yo no me acuerdo. voy a pedir a estar con su mamá, no me acuerdo cómo se llama, pero es una canción súper triste, súper mega triste y esa canción de verdad que nos partió el corazón. Usted tío, que lo conoció también. Yo no soy de la generación de, ahora sí que de Cepillín, yo soy de Bozo, el payaso, de una generación mucho anterior, es tan famoso, fue Bozo, que de ahí, Broso, agarró el nombre de Broso en honor de Bozo, pero de todas maneras, por supuesto, que supe que tienen a Cepillín, también sin querer queriendo, pues crecí con Cepillín, con mis sobrinos, que también, pues era su payaso favorito de la televisión, sobre todo, y bueno, a mí lo que me llama la atención de este personaje también es que haber ganado tantísimo dinero, pero tantísimo dinero que ganó a lo largo de su vida, y que al final de cuentas tuvieran que hacer cooperacha para hospitalizarlo, sé que tenía un seguro de gastos médicos que ya no era, no le cubría pues todo, porque también se había mermado su capital, pero aún así dices, ¿cómo es posible que tantísimo dinero que ganó Cepillín, en qué momento se le fue, en qué momento lo gastó, en qué momento no guardó, ¿verdad?, para estas adversidades, y no solamente le pasa a Cepillín, sino a muchos otros famosos, ¿no?, que como él, ganan un dinero y al final de su vida, de su existencia, resulta que andan con una mano adelante y otra atrás, qué pena, ¿no? Oye, Gabo, se me hace que la canción se llama Un día con mamá. Sí, Un día con mamá se llama, de hecho, me escribió. Y habla, y habla justo, te da mucho sentimiento porque habla de que quiere pasar un día con su mamá porque murió su mamá. Ay, es muy triste, es muy triste, yo me acuerdo que lloraba y lloraba y un día le dije a Cepillín, le dije, ay, no Cepillín, tu canción esta me traumó toda mi infancia. Como la del viejo caballo de palo, ¿quién no llora con eso? O sea, como en mi caso, este, mamá, soy paquito, ya no haré travesuras. Travesuras, claro. Pero esa canción hasta es poesía, yo me acuerdo que cuando participaba en los, ah, porque déjenme decirles que yo era muy bueno en declamación y ganaba siempre los concursos en la secundaria y representaba mi secundaria con todas las secundarias y me acuerdo que había un, la poesía es mamá, soy paquito, no haré travesuras, o sea, recuerdo perfectamente que era una, una, esa poesía de Salvador Díaz Mirón, una poesía. Era muy recitada en los foros de competencia. imagínate Díaz Mirón, es un poeta maravilloso y le pasa lo de Manuel M. Ponce que Manuel M. Ponce lo recuerda por una canción que a él le choca que es Estrellita y Díaz Mirón que es un poeta sasazo, lo recuerdan como mamá, soy paquito que creo que la escribió en su infancia, imagínate cómo es la vida, ¿no? Así es la vida. Bueno, pues así pasa, así pasa, pero fíjate, oye, cómo nos remonta, o sea, la del viejo caballo de palo creo que fue en un juguemos a cantar. Me choca esa canción. No, pues es que es demasiado triste, o sea, que todas las navidades le pongan el viejo caballo de palo, pues está lamentable, ¿no? Entonces, todos los, perdóname, Fulito, lo único que iba a decir era como que también Cepillín, aunque hoy fue un payasito que entretenía a los niños, bueno, pues también tenía este tipo de canciones para incluir a esos niños que tal vez no tenían mamá o tal vez no tenían papá y estas realidades de que los niños también sufren, ¿no? Eso me parece como interesante y qué padre que lo hizo. tenemos unas declaraciones de Freddy Ortega que compartieron ellos lo que fue el último proyecto de Cepillín en el cuarentenorio, Gabo, recuerda, hace algunos meses y bueno, a ver si en cabina me puede decir el ingeniero si estamos listos con eso, por favor. Freddy está en este momento ensayando, ensayando, pues para, es un nuevo proyecto, pero pues tomó un tiempecito para compartirnos esta anécdota, así que si les parece, cabina, escuchamos. Creo que no lo tenemos. Creo que no escuchamos. No escuchamos, Inge, en un momento más seguramente. Pero, ¿qué decía Juelito? Cuéntanos un poco. Bueno, él decía que, pues él tiene muy presente que ahora en esta temporada del Tenorio, pues el Camerino de Cepillín era como una especie de tiendita, ¿no? Que porque ahí encontrabas este, pues siempre muchas cosas y que entonces por lo mismo, de alguna manera como que su Camerino era un centro de reunión para todo el elenco y que las tertulias que se armaban ahí, pues eran enormes y bastante, pues bastante amenas. Bravo. Creo que no lo tenemos, Juelito. Que está mal el cable, entonces mejor cambiemos de tema y luego retomamos esto, pero bueno. Retomamos, sí. Por lo pronto, pues la familia está justamente ahorita en el hospital, desconozco dónde va a ser velado, Juelito, tú tienes más información de ellos. Creo que todavía no hay información en ese sentido. Yo me imagino que lo van a tener que llevar a Monterrey, ¿no? No crees que lo vayan a llevar a Monterrey porque allá, pues es el ídolo de ídolos, ¿no? Y él nació allá en su tierra, me imagino. Pero estaba viviendo acá, no sé si lo pueden ver. Sí, vivió acá, pero de todas maneras, él, imagínate, él nació allá, él se hizo allá, todo, todo, él es 100% regio, ¿no? En METETREC vivía, no aquí en la Ciudad de México. Sí. Bueno, en el Estado de México, pero a lo que voy es que ya no vivía en Monterrey, ya tenía como rato de no estar viviendo allá. Sí, pero yo, por ejemplo, yo me hace cuenta, Gabo no vive en Champotón, pero jurado que Gabo en el fondo ha de decir, a mí me gustaría que me enterraran en mi tierra, ¿no? O no, Gabo. Como el tío Alfredo Palacios, claro, cuando murió. Pues sí, o a mí también, yo creo que todo el mundo busca su terruño, ¿no? Claro. Pero bueno, equipo, pues un abrazo fuerte a la familia de Cepillín y a él hasta el cielo y gracias por habernos siempre atendidos como reporteros, por habernos dado siempre y además eran Trump sus declaraciones, polémico. Polémico. Ahora ya sabrá él si realmente Juan Gabriel está muerto o no, ¿no? Seguro. No sé que él decía que no estaba muerto. Ya sé. Le encantaba el mitote, le encantaba el mitote a Cepillín, le encantaba. Ahorita si ya se encontró a Juan Gabriel en el cielo y dijo, ay, no, 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 qué mentiroso fui o a lo mejor dirá, ay, no, nunca mentí, uno nunca sabe, hermanos, uno nunca sabe. Oye, también para que los teatreros se pongan bien buzos, bueno, las autoridades, porque Cepillín dijo que si no abrían los teatros él iba a hacer marcha, así que en una de esas regresa para hacernos la marcha, si le quedan mal, porque era bien mitotero. Ana, y bueno, pues vamos a hablar del Lía Internacional de la Mujer, ahora sí ya con más pausa, con más calma, porque como bien lo acabas de decir antes de tocar el tema de Cepillín, pues es un movimiento que hace un año, recuerdan que fue muy fuerte por un día sin nosotras, me tocó a mí trabajar en Venga la Alegría porque todas las mujeres se ausentaron y todos andaban demorados, y creo que en un año este movimiento ha cobrado mucha fuerza aquí en nuestro país, vemos que las denuncias que muchas féminas han hecho han tenido una continuidad, han sido, pues digamos que le han dado mucha prioridad a algunos casos, más a los mediáticos, menos a los que no son mediáticos, ¿no? Y justamente el fin de semana el viernes esta actriz Dani Berriel que Ana ahorita platicaba justamente de ello también, pues fue una nota que empezó a crecer en su Instagram y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. 30 segundos y ya nos cortaron. Nos llevó el corte. Pero bueno, seguimos, seguimos, ¿no? Yo no sé por qué. Ay, me encanta esa canción. Gabo está llorando, no es broma. Ay, es que... No llores, pollo. Yo se los juro que yo me deprimía a los seis años con esa canción, por Dios. Pero tú ya tenías alma depresiva, tú ya tenías... Pero yo era emo, hermana, mira, tengo el look de emo que me dicen que me lo corto y nunca me voy a cortar el look de emo, les tengo la mala noticia. Pero bueno, Ana, vamos a entrar a este tema porque Daniel Berriel, que es una actriz, yo a ella la conozco porque ella es una de las mejores amigas de uno de mis mejores amigos, Alejandro Chavira, un relacionista público de Antros en la Ciudad de México y me he ido muchas veces de fiesta con ella y es una niña bien linda y la quiero mucho y ella estudió en el Cefat, participó en Rubí, en la última versión y también estuvo en un reality, ¿se acuerdan de ese reality de parejas que nada más duró una semana en Azteca que se fueron a grabar a Turquía? Claro. Nuestra Dramaris que estuvo ahí, ¿te acuerdas, Ana? Que lo condujo Penélope Menchaca. Menchaca, que duró una semana, literal, así, lo sacaron. Bueno, ella estuvo en ese reality y ha hecho como muchas, ahorita estaba grabando una película y la neta es que la niña ha venido picando piedra. Y aparte es conductora, ¿no? También es conductora de televisión, tengo entendido. Bueno, eso decía en su perfil por cuando... Es que yo no, yo nunca la he visto conducir, ha hecho algunas cosas para una marca de almacenes, por ejemplo. Ah, ok, ok. Sí. Bueno, pero no es conductora de televisión, conductora de televisión es la gente que hace televisión. pero ella en su perfil se vende como conductora también, ¿verdad? Así es, sí. Ah, bueno. Bueno, pues yo no, yo que la conozco nunca la he visto conducir. Bueno, tampoco es que no sabemos su currículum desde la primera. El punto, por favor. Bueno, el punto es que la chica a través de su cuenta de Instagram el viernes por la tarde, ella narra que hace un año fue violada por un hombre llamado Eduardo y ella tiene un romance con este actor español, Juelito, repíteme su nombre. Gonzalo Peña. Que la boca me apesta. Que fue el novio mucho tiempo de Bárbara López. Sí. Gonzalo Peña. Muchos años, cinco años con ella o mucho tiempo duró con esa niña que sea muy bonita pareja, por cierto. Y entonces, pues la realidad es que fue un tema que empezó a crecer y a crecer, se colocó en redes sociales como Justicia para Dani y muchos amigos e influencers, artistas, mujeres, empezaron a repostear este video que empezó a crecer y 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 a crecer. Pero te doy a ti la palabra, Ana, para que contextualices la historia de los hechos como ocurrieron, porque es importante decir que hace un año esto fue que sucedió. Adelante. Bueno, la historia va así. Ella dice que salió con Gonzalo Peña en alguna ocasión, pero pues que no congeniaron que años después una amiga suya le dijo, le dijo, sal con Gonzalo, o sea, está bien cambiado, es como diferente a lo que tú conociste. Claro que la primera vez que salieron y no coincidieron no hace alusión a ningún tipo de abuso, solamente dice como que había cosas en las que no congeniaban y había actitudes que no le gustaban. Total, se dio la oportunidad de volver a salir con él y comenzaron a salir y en una ocasión le dijo una amiga suya, oye, van a hacer una especie de fin de semana, nos vamos a ir todos a una casa, no sé, como irte a Cuernavaca, es como irte a una casa a Cuernavaca todos en pareja, se hace cuenta. Entonces, ella dijo que estaba muy dudosa, dijeron, mira, te vas desde el viernes y la amiga le dijo, yo llego el sábado y entonces ella estaba muy dudosa, pero ándale que vas con Gonzalo y que se la andan llevando bien, entonces pues se fue, ¿no? Y entonces al irse allá pues dice que estuvieron en la alberca, que estuvieron tomando, o sea, que todos estuvieron haciendo lo mismo, tomando, divirtiéndose, normal como cuando te vas a una casa de un retiro de fin de semana. ¿O a Cuernavaca y a llegar la noche? No, no, normal, en parejas. Iban en parejas, o sea, no iban todos así reventados todos con todo. El tío Mario creo que cree que todo el mundo a Sorquías, no tío Mario, no, no, tío Mario. en los programas de televisión, sobre todo los gringos y los de aquí Acapulco, pues toda la mayoría y sobre todo la gente más pudiente es la que más hace ese tipo de cosas, ¿no? de subir, bajar, pero estamos viajes de playa, básicamente, el fin de semana a la playa. Exacto, pero estamos, aparte estamos hablando de una denuncia importante, entonces, estando ellos en la fiesta todo normal, ya se empiezan a retirar como algunas personas y queda ella con Gonzalo y con Eduardo. Con Eduardo. Eduardo, mejor amigo de Gonzalo al parecer, que eso es lo que ella intuye o al menos se da cuenta. Entonces, dice que empezaron a hablar como de tríos y de cosas y que la plática no le encantó, dice que ella andaba como tomada y divertida, dice, no me encantó la plática y como que me retiré, ¿no? Porque aparte ya se había retirado todas las chicas, entonces, ella también se fue. En la habitación que le había tocado había dos camas y iban a compartir la habitación Gonzalo y ella, pero había dos camas separadas porque pues ellos, pues pareja así, formal no eran, ¿no? Entonces, igual sí se les antojaba compartir la cama padre, pero si no, pues también estaba la opción de que había dos camas. Ella fue y se acostó. Dice que ella estaba muy tomada, pero que cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue a Gonzalo y a Eduardo manoseándola, que eso pues le levantó como la alerta y que se cambió de lugar, que se movió un sillón, pero que Eduardo la persiguió y que al perseguirle a Eduardo le dijo que no sea apretada, que ahora resulta que como que él es muy taz la fresa, o bien que te gustas de cuenta y dice que se sintió muy incómoda, pero que al estar muy tomada y se movió a la cama, que se trata que era la de Gonzalo y al quedarse dormida, dice que se, o sea, que en ese momento se fue como a oscuros de, porque estaba muy tomada y que cuando abre los ojos se da cuenta que Eduardo estaba encima de ella manteniendo relaciones sexuales con ella sin su consentimiento, ¿no? Y entonces ella al tener algo de fuerza lo quita de ahí y el otro se pone muy agresivo y le empieza a gritar a Gonzalo y Gonzalo estaba en la cama de enfrente y dice, ¿qué? ¿qué? Pues si bien que te la diste y bien rico y que te gustó y cosas así, ¿no? Esa es la, digamos que esa es como la serie de eventos en donde ellos pues estaban de como una cosa, de como un acuerdo de lo que había sucedido y a nadie le pareció extraño, ¿no? Que violaron a una chica y dice que ella pues entró en shock, que no sabía qué hacer, que no sabía a quién acudir, que estaba sola ahí, que total, o sea, vaya, se puso en una situación muy vulnerable al hacer esto público, lo hacen dos videos, también dice que tenía una denuncia pues está en la fiscalía, yo tengo entendido que, ajá, como que no caminaba, por decirlo así, pon tú que procedió pero no caminaba. Pero eso es a lo que voy, mira, yo aplaudo y de verdad me encantó lo que hizo Dani porque fue su último recurso, ya lo decía en este video, este es mi último recurso y no sé qué pasa, pero esto fue lo que pasó, yo, ya contaste toda la historia, ¿verdad, ¿no? Sí. ¿A qué parte te quedaste? Sí, bueno, lo único que iba a decir es que Sergio Mayer entró el quite y la verdad sí le echó la mano, sí le echó la mano, sí le echó la mano. Te voy a decir una cosa, siento yo y perdón, adoro a Sergio Mayer como actor, pero siento que como político se ha querido venir a colgar de estos casos. El caso de la niña que fue aparentemente violada por su papá, que es actor, el que estuvo en Garibaldi, tatatá. No, pero sí fue violada, ¿eh? Sí. No, o sea, digo aparentemente porque hay un proceso de investigación, yo no puedo afirmar hasta el día de hoy, por eso utilizo, hasta cuando redacto las notas digo aparente, porque mis ojos no son testigos y porque no existe todavía un documento que diga que sí fue violada por su papá, por eso utilizo aparentemente. Sí entiendo, claro que entiendo, perfecto, o sea, en qué connotación lo dice. Yo no puedo decir, exacto, que la violó. Bueno, pero eso es lo que dice la niña. Exacto, el hecho de la niña, ¿no? Y de repente Sergio se mete y les voy a decir una cosa, ahorita con el caso de Daniel Sergio Azzoli sitúa en muchos medios de comunicación, ¿de qué manera se tiene que tratar la nota? Perdón, papá, perdón, pero eso no se hace ni aquí ni en Roma. Un programa de televisión, un programa de radio, un programa de revista justamente tiene que manejar la información como se debe de, porque pareciera que Sergio Mayer está tratando estos casos de violación donde apoya a las mujeres y bravo por eso, pero creo que lo está haciendo de una manera en la que trata de politizarlo y en estos tiempos electorales donde la campaña existe, donde tienes que lucir los hechos que estás haciendo para ganar votos, creo que desacredita toda la intención buena que podría tener esta causa. Yo te entiendo y tienes razón, a ver si así se metiera, porque Sergio Mayer estuvo cuando yo estuve en el Senado hablando de lo que me pasó a mí con el cura y ojalá así se metiera contra la iglesia, pero pues ya sabemos que hay de poderes a poderes, ¿verdad? O sea que no es lo mismo, no es lo mismo contra un actor que contra una institución. Por eso te digo, claro que te entiendo y tienes un punto en eso, aunque yo te voy a decir que buenas, o sea, entiendo a esta chica que lo hace público porque es último recurso, porque a veces no hay cómo obtener justicia más que alzando la voz públicamente y sometiéndote al escarnio público de que te digan pero tú estabas borracha, pero es tu culpa, pero tú estabas niña, pero tú, o sea, es impresionante, ¿no? A mí lo que me da gusto y yo creo que estamos muy sobre el corte por lo que leí, es la reacción de, este, bueno, no solo de las autoridades, ante la presión mediática, por supuesto, eso siempre me va a dar gusto, ojalá así reaccionaran sin tener presión mediática ni que nadie les estuviera hablando para que se movilicen, eso lo debieron de hacer, recién estaba la carpeta hecha, pero bueno, no solo eso, la reacción de una empresa, ¿no? como Televisa, ante estos actos, me parece importante también de señalar, y qué tal si regresando, ajá, qué tal si regresando del corte, lo platicamos. Manda el corte, querida Ana, es tu bloque, pues bueno, quédense con nosotros aquí en Fórmula Espectacular y les vamos a seguir hablando sobre este tema que está de verdad muy importante de remarcar el Día de la Mujer. Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular y bueno, tocando el tema de la actriz Daniel Berriel, que bueno, Ana ahorita contextualizó toda esta historia, pues sí, Televisa tomó cartas en el asunto sobre esta situación porque uno de sus talentos con quien trabaja el señor Juan Osorio fue suspendido, Ana, cuéntanos un poco de este comunicado que la televisora de San Ángel envió por la mañana. Oye, aparte ponme en, o sea, él era el protagonista, ¿verdad? No. Sí, exactamente, él era el protagonista. No el protagonista como tal, pero sí era un personaje que tiene muchísimo peso, muchísimo peso. Ah, ok, y era como del elenco principal, digamos así, de los actores de la primera demasiada del elenco. Demasiado. Ok. No era el prota, pero era como el que sí. Era como el principal antagonista, eso sí. Ok. Bueno, pues Televisa dice, hemos escuchado la grave acusación que ha hecho Daniela Barriel en redes sociales, misma que, luego de una detención, ha validado la Fiscalía General del Estado de Guerrero y un juez local. Ante ello, esa es la detención de Eduardo, que fue detenido el día de ayer, hasta presentaron fotografías. Dice, ante ello, y afecto de conocer a fondo lo sucedido, estamos suspendiendo temporalmente, eso es importante, las grabaciones con Gonzalo N. En una de nuestras producciones, nuestra solidaridad y acompañamiento para todas las mujeres. Hoy, 8 de marzo y todos los días. Este es el comunicado. Con el azar tampoco se tentaron el corazón, acuérdate, también fue para afuera, ¿no? Es que no es una cuestión de tentarse el corazón, ¿no? Va mucho más allá. Sí, bueno, lo que te quiero decir es que, por ejemplo, con Don Vicente Fernández siguen poniéndole cosas, siguen sacándolo, entrevistándolo y todo eso, o sea, como que hay niveles, ¿no? Es lo que quiero decir. Pero es que son otras circunstancias. Aquí estamos hablando de una denuncia que se formula hace un año que no había pasado nada y que hasta que, como lo decía Gabo, la semana pasada en tele, hasta que no estallen las redes sociales y entonces hay alguna manera esa presión mediática, bueno, hasta ese momento se hace algo, ¿no? Y vimos como en 40 horas pues se actuó y ya había un detenido. Exacto, la autoridad reaccionó en un lapso de horas cortísimo a comparación de todo el tiempo que ella había transcurrido tras haberse interpuesto la querella o la denuncia, ¿no? Que eso es lo que nos llama la anuncia en todo esto. Y tú, que esto va a resultar culpable por ser testigo, me imagino, ¿no? Esencial y no haber hecho nada por impedir. Tío Mario, es que él, digamos que, aquí hay un asunto raro, ¿no? No sé si Ana lo comenta, pero hay un momento en el que esta niña Dani revela y dice que el cuate le dice cuando Eduardo se puso ya agresivo en contra de Daniel, el otro se mete y le dice, güey, ya déjala en paz, te la acabas de, por decir la palabra no así, te la acabas de comer muy rico, ¿me explico? Entonces, ahí fue donde ella, ajá, ahí fue donde ella entendió que él vio todo y que no hizo nada, ¿me explico? Entonces, es como si, perdón, una persona duerme conmigo y otra persona le hace el amor o no sé, la viola de manera fuerte, agresiva y violenta y yo me hago el tonto y no me paro, es complicidad. Entonces, él no fue el violador, pero él fue cómplice, ¿me explico? Entonces, ese proceso... O sea, él también de algún modo facilitó la situación porque ella era su acompañante. Oye, y Gonzalo no estaba tomando igual que ella ni el otro muchacho porque a mí Gonzalo estaba sacada y la mujer se dio cuenta. Todos estaban borrachos. Ah, bueno. Ah, bueno, ok. Pero lo que ella comenta al inicio, Gabo, es muy importante cuando dice, cuando la primera vez que me acuesto en la cama, en la que es su cama, o sea, la que le tocaba a ella, por decirlo así, y abro los ojos, lo primero que veo es que están Gonzalo y Eduardo manoseándome y tocándome y así. Entonces, él también cometió un acto ilícito al tocar a esta chica de esa manera sin su consentimiento porque ella dice, a mí nadie me preguntó, no estábamos en el estatus quo de, ay, somos... Es que no, es no, traemos onda. Tienen que respetar. O sea, no se trata de... Que lo metan a la cárcel a Gonzalo también o no más al otro, ¿no? Pues a los dos deberían de enjuiciarlos y que cada quien de manera equitativa reciba los castigos respectivos que debe tener. un poco por testigo apurado. Pero el Eduardo, el Eduardo N. se va a ir por violación equiparada, igual que Rix, ¿eh? Porque es cuando tú te... Cuando tú violas a alguien que no puede defenderse o que no está consciente o que no está asintiendo a lo que está sucediendo y no puede hacer algo al respecto porque no tiene la capacidad de defenderse o decir que no. O sea, que es mentira, es mentira esa canción que dice María Conchita Alonso una noche de copas una noche loca. Ya no puedes vivirla. No, no es mentira. No es mentira porque es diferente traer una noche de copas una noche loca con tu consentimiento a sin tu consentimiento. ¿Cuál es la diferencia? Que seguramente una relación entre dos adultos aunque se dé de manera espontánea, pues los dos adultos saben a lo que van y entienden el mensaje. Y del otro lado no había ni un mensaje para Eduardo como para que la violara ni para Gonzalo como para que la manoseara si apenas estaban saliendo y había dos camas separadas. O sea, eso es lo que yo entendí al escuchar a Dani y me, pues me conmovió mucho, ¿no? Porque la verdad editó bastante el video y yo creo que le costó muchísimo trabajo hablar. Se quebraba por momentos cuando dijo yo estaba, yo estaba borracha se puso a llorar porque es como la culpa de la víctima de yo estaba borracha, tal vez es que es mi culpa, pero pues no, la diferencia es que tú puedes estar borracha y no vas a violar a nadie. Y la diferencia con ellos es que ellos están borrachos, o sea, los violadores o las violadoras, no hablo de los hombres, hablo de las y los violadores. La diferencia es que ellos tomados pueden aprovecharse de alguien o pueden aprovecharse O cuando son asomados, a mí las mujeres no abusan de uno, ¿verdad? Pues puede pasar, también puede pasar el índice. No, no, sí, puede pasar muchísimo. Claro que sí suele pasar. Oigan, y fíjense que ahorita que hablan de este tema, el fin de semana me fui a una fiesta. Ay, la bocuevas, pero con cubrebocas. Una fiesta, la bocuevas. Una reunión. Es bien para changueo. Pero con cubrebocas, ¿verdad, hermana? Con cubrebocas, dile a la gente, por favor. Con cubrebocas, yo siempre aplicando la sana distancia, Ana. Muy bien. Eso es nada de toqueteos, nada de nada. Muy bien. Y resulta ser que fui a una fiesta con unos amigos que son universitarios y toda esta situación de Just Stop y el caso de la niña Ainara S, pues es un caso también que ha generado mucha controversia y les voy a decir por qué. resulta ser que uno de los niños con los que últimamente me estoy juntando esté involucrado en el caso de Ainara S. Y en el caso de Ainara S, porque son los cinco niños que aparecen justamente en el comunicado que están siendo investigados justamente por haberle introducido una botella en su parte íntima. Así es. Les voy a contar que fue muy triste cuando yo me enteré de esta historia porque el chavito más tranquilo del grupo es el que está involucrado en esta historia. Y de repente me decían es que de verdad la historia que están contando no es la historia como pasó. estuve con tres personas el fin de semana que estuvieron en esa fiesta y me cuentan una historia completamente diferente de esta niña que hoy por hoy ha empezado un proceso en contra de Just Top primero y después de los cinco niños que le metieron la botella. A mí en esta historia hay muchas dudas que me generan y ahorita que regresemos del corte comercial yo les voy a platicar algo que podría darle una vuelta de 180 grados a esta historia de verdad que me quedé en shock el domingo que me enteré por la madrugada. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Fórmula Espectacular. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx de la madrugada. La madrugada. La madrugada.